Cuidado no te confunda, las cosas de palacio van despacio, pero tu palacio puede ser tu tumba que pasas de parte a espacio En tu palacio no te fatigues, monta los despacios, como a ti la iluno, esta muralla yo la he tumbado La he tumbado, la he tumbado ¿Para qué robarle a un rey maldito? Siento en mi trono, los decapitos después de muertos Yo resucito para los reales, soy vuestro mito, soy un mito, soy leyenda, hablan de reales, reales, menda Hice un pacto no con satanás, sino con la libreta, para explicarle a todos los reales que veo son fecas